¿Por qué tu celular está lento? Probablemente te estés preguntando y hoy te diré la razón y qué puedes hacer para solucionarlo. Si tú utilizas fondos de pantalla animados, esta es la razón principal por la cual tu equipo está lento, se calienta y claramente la batería no dura. Lo más recomendable es no utilizarlos y usar uno estático. Otra posible razón es que tú tengas demasiados servicios activados. En este caso yo tengo varios activados lo que genera que mi equipo esté lento. Aquí yo tengo Bluetooth, rotación automática, datos móviles y ahorro de batería. Entre más servicios de estos tenga activados, más va a estar consumiendo recursos, por lo cual va a estar más lento. Lo recomendable sería desactivarlos y dejar únicamente los que vas a ocupar. La acción que más repiten los usuarios con Android es esta, el tener demasiadas aplicaciones instaladas. Si tú tienes muchas apps o juegos instalados en tu equipo, ya sea en memoria interna o externa, esto genera un gran consumo de recursos, lo que provoca que el equipo se vuelva lento día con día. Así que te recomiendo bastante que desinstales aplicaciones que no utilices, para que así ahorres almacenamiento y claramente el rendimiento mejore. Este siguiente punto es muy importante, ya que va de la mano con el anterior. Si tú tienes muchas fotos, videos, canciones, aplicaciones y alguno que otro archivo en tu equipo, esto provoca que el almacenamiento se vaya prácticamente llenando. Si tu almacenamiento supera el 70%, estás en un problema, ya que esto provoca que el rendimiento del equipo esté más lento, ya que cada vez que tú lo enciendas, tienes que volver a cargar e identificar todos esos archivos. Entre menos archivos tengas, mejor va a ir el rendimiento del equipo. El siguiente punto es muy importante, ya que este es el último y es el más destacable de todos estos. Es el no reiniciar el equipo por lo menos una vez al mes. Si tú no lo reinicias, claramente tu equipo sigue ejecutando servicios que a lo mejor ya no estás ocupando. Así que lo más recomendable es reiniciarlo una vez al mes, es decir, apagar y encenderlo. Y si puedes, hazlo cada 15 días. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete y dale un like. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima androides. Adiós. Adiós.